Una conferencia que reunió a decenas de medios de comunicación, fanáticos, donde el piloto de 32 años pues hizo un resumen de su carrera, la cual reveló, siente que está cada vez más cerca, más cerca del final, caray. Sin duda que soy consciente de mi carrera, ¿no? Y sé que cada vez está más cerca el final que el inicio. Ya llevo 12 años en la categoría, entonces en algún momento, ¿no? En algún momento llegará. Ahorita me siento muy ilusionado con mi equipo, ¿no? Yo diría que en sí toda mi carrera, ¿no? Desde el inicio cuando me tuve que ir a Europa, ¿no? Tomar esa decisión a los 14 años de irte a otro país, a otra cultura, yo creo que ha sido lo que más orgulloso me tiene de mi carrera. Si tengo alguna buena carrera no se habla tanto como si fuera un piloto europeo y si tengo una mala carrera se habla más, ¿no? Pero al final también tengo que decir que soy muy afortunado de ser mexicano. Creo que muy pocos pilotos en la historia del deporte han podido experimentar el nivel de apoyo que tengo en mi país, ¿no? Entonces también soy muy afortunado de ser mexicano. Vaya convocatoria de medios del Checo Pérez, ¿eh? Estábamos todos, 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 de cualquier tipo de fuente ahí estábamos en la conferencia del Checo Pérez. Quien habló de, pues bueno, a qué le gustaría dedicarse después de dejar la Fórmula 1 y también de la herencia que le daría a sus hijos. Y me gusta el tema inmobiliario y me gusta aprender, ¿no? Siempre lo he dicho que cuando acabe mi carrera en Fórmula 1 acabará mi ciclo como piloto y quiero aprender de otros mundos. Para mí lo más cómodo sería quedarme en este, digamos en este mundo, ¿no? Porque es lo que he hecho toda mi vida. Pero tengo muchas ganas de aprender, de innovar en otras áreas. Es muy difícil, ¿no? Del tema como papá, que tus hijos se vayan a muy temprana edad. Son sacrificios que hay que hacer como familia en conjunto. Pero bueno, es complicado. Y al final sí es su pasión y es lo que quieren hacer. Sin duda que los voy a apoyar. Éxito al Checo Pérez y ojalá. ¡Gracias!